¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a FETV Diario Iglesia en Camino, quien les habla Adaluz Sanjur. Mi compañero Augusto Banega se encuentra desde la Arquidiócesis de Panamá porque en pocos minutos se va a realizar una conferencia de prensa con un anuncio muy importante para la Jornada Mundial de la Juventud. Pero vamos a arrancar de inmediato con información porque el día de hoy es la solemnidad de Santa Librada, patrona del popular pueblo de las Tablas y muchas personas también en nuestro país. El día de ayer en la quinta etapa de Santa Librada en San Miguelito se celebró la Eucaristía y procesión en su octavo día de novena. ¡Venga, que viva Santa Librada! ¡Venga, que viva Santa Librada! Hoy estamos acá compartiendo con el Padre José Antonio en la Parroquia de la Transfiguración las vísperas de la fiesta de Santa Librada. Y hacemos esa invitación a todos los hombres y mujeres de la campiña de allá, de donde uno, a que si no pueden viajar hasta los santos, pues acá también mañana se tendrá la Eucaristía solemne a la noche. Y están invitados todos. Recordar a Santa Librada es el llamado que Dios nos hace a vivir y a ser fieles a Él, como fue ella también fiel, hasta el punto de dar la vida. Que ella nos impire a todos nosotros a ser fiel y a gastar la vida y a darla, como el hombre del campo también gasta la vida con su sudor regando la tierra para poder darnos el pan de cada día, para que llegue también a las mesas de todos los panameños. Es una invitación y un respeto también a los hombres y mujeres del campo, porque con su sacrificio podemos nosotros, pues acá en la ciudad, también poder contar con los productos que llegan a nuestra mesa y poder alimentar a nuestra familia. Saludos a todos y que tengamos una feliz fiesta de Santa Librada. ¡Y que viva! ¡Oh, hombre! ¡Viva Santa Librada, es una luteera! ¡Apáis la luz, pístele la vela! ¡Santa Librada, es una luteera! ¡Viva Santa Librada, es una luteera! ¡Viva Jesús! ¡Viva. 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 Gracias por ver el video. No es que nosotros vayamos a recibir a los que vienen de Centroamérica, puede ser de paso, pero repito, los peregrinos se instalarán en las diócesis que previamente hayan escogido, según la inscripción. Así que no es cuestión de que no, yo llego aquí y aquí me quedo. No, no, hay una hoja de inscripción que está en la página de la JMJ que se va a abrir en los próximos meses y ahí es donde los peregrinos tienen que inscribirse. Y de acuerdo con esa inscripción entonces van al lugar donde ellos mismos han escogido. Así que por aquí pueden entrar muchos de Centroamérica, seguramente. Los que se queden en Nicaragua, los que lleguen en Costa Rica, cuando llegue la hora de trasladar a Panamá van a pasar por aquí, por la frontera y por David. Nosotros queremos diseñar, no lo muestro todavía, pero alguna especie de mural o algo de acogida en la frontera o quizás para no agobiar la frontera mejor en la parroquia de Concepción, llegando ahí a Concepción. Porque la frontera puede ser un poquito más complicado por temas legales. Aparte de que ahora además de los hogares, de las casas, también tenemos que contar con otras áreas de alojamiento, como por ejemplo gimnasios de escuelas o centros escolares, que también tenemos que revisar eso con el mismo Ministerio de Educación para ver con qué instalaciones se puede contar y qué cantidad de alojados puede haber en esos lugares. Pero repito, ese número con el que tenemos hasta ahora ya inscritos, personas que han llenado la hoja de inscripción, los 1.500 números redondos, es relativamente muy, muy, muy poco. Cuando se comenzó a hablar de esta posibilidad de que, con motivo de la jornada, hubiera este encuentro también de jóvenes indígenas dentro de la comarca, él expuso y ofreció Soloy como lugar de encuentro y de acogida y lo aceptaron. Y bueno, por eso está ese lugar. En realidad, toda la iglesia de Panamá está más o menos en este mismo ritmo. Hay un comité central que funciona en la arquidiócesis y hay comités como este en todas las diócesis, todos llevando a cabo el mismo proceso. Fundamentalmente, en este momento, el proceso de captación de lugares, de hogares, de espacios para acoger a los peregrinos. Porque, repito, en los próximos meses ya hay que abrir la página web de la jornada con la oferta de cada diócesis. Y para esa fecha ya tiene que estar clarito qué es lo que cada diócesis puede acoger y puede ofertar. Bien, y los signos de la Jornada Mundial de la Juventud, la Cruz Peregrina y el Icono de la Virgen María, visitaron la parroquia San Antonio de Padua de Ciudad Jardín. Ellos realizaron peregrinación por las calles de la comunidad junto al Grupo Scout 27. También estuvieron allí bandas del Colegio Bilingüe de Cerro Viento y el Colegio Cristo de los Milagros. La comunidad, junto al párroco Juan Sandoval, llenos de cantos y alegrías, recibieron también una gran vigilia, hora santa y testimonios y demás actividades en acompañamiento de los signos de la JMJ. Bien, y el padre Pedro Pablo Aguilar de Venezuela, quien estuvo en nuestro país para un entrenamiento con los medios rumbo a la comunicación de la JMJ, nos habló de cómo se prepara la juventud venezolana a la jornada, pese a la situación que enfrenta este país. Hola amigos de FTV, soy el padre Pedro Pablo Aguilar y me encuentro en Panamá justamente realizando unas visitas de preparación en relación a lo que es la MediaTrain, entrenamiento con los medios, desde el 16 de junio. Y estoy aquí justamente para compartir con todos ustedes en preparación a lo que es la Jornada Mundial de la Juventud 2019. Estamos justamente realizando una serie de talleres relacionados con la vocería y el manejo de lo que son las entrevistas para preparar a los jóvenes justamente que van a estar participando en esta Jornada Mundial de la Juventud 2019 con el objetivo justamente de brindar herramientas que sirvan a los jóvenes para ser líderes y portavoces de la Iglesia de manera oficial y de manera no oficial también. Esto no solamente servirá como base para la Jornada Mundial de la Juventud, sino que es una preparación y una oportunidad que va a quedar posteriormente después de la jornada. Es decir, vamos a tener jóvenes, personas comprometidas en la Iglesia, preparadas para poder enfrentar los medios de comunicación, para poder manejar entrevistas y sobre todo poderse comunicar, que es lo importante, poder a través de la comunicación realizar una acción pastoral en la vida de la Iglesia. Verdaderamente la experiencia en Panamá ha sido muy hermosa, muy gratificante. Ver muchísima gente que ha participado en los diferentes talleres, ha podido tener la oportunidad de estar en Pernomé, en Daví, Metetí, también en Colón, Cunayala, aquí mismo en la ciudad de Panamá y próximamente en algunas oportunidades estaré también en la diócesis de Santiago. Es una oportunidad inmensa, pienso que maravillosa, sobre todo ver la disposición que han tenido los jóvenes de participar y sobre todo adquirir nuevos conocimientos que les permitirán de alguna manera poder manejar herramientas comunicacionales. Estas herramientas comunicacionales van a ser un factor importante y decisivo a la hora de poder transmitir el mensaje y el efecto que va a tener esta Jornada Mundial de la Juventud 2019. A pesar de que mi país, Venezuela, donde provengo, tiene muchas dificultades en este momento, dificultades muy graves, de hecho vivimos una crisis humanitaria, sin embargo los jóvenes de mi país están viviendo con esperanza la realización de esta próxima Jornada Mundial de la Juventud. Los jóvenes no han dejado de trabajar en las distintas parroquias, no han dejado de organizarse, no han dejado de participar en actividades. De hecho, a lo largo del año podemos constatar, a través de la Conferencia Episcopal Venezolana, las diferentes actividades que se están realizando en función de participar en la próxima Jornada de la Juventud, es decir, que la esperanza permanece allí y sobre todo la preparación. Nosotros como país el próximo año tenemos el ENAJO, que es el Encuentro Nacional de Jóvenes a nivel nacional. Se reúnen más de 14.000, 15.000 jóvenes durante cinco días y esto con la misma metodología de lo que es la Jornada Mundial de la Juventud para podernos preparar como peregrinos para participar en las distintas Jornadas Mundial de la Juventud y en especial esta de Panamá. Lo que he podido constatar a través de mi recorrido a través del país es ver la calidad de la gente, del panameño y sobre todo su disposición por querer trabajar en todo momento. Siento que esta Jornada Mundial de la Juventud 2019 será un momento propicio para seguir creciendo. La invitación es a que todos los panameños sigan abriendo su corazón, sigan abriendo su disposición y sobre todo así como ese canal se ha ampliado, sigan ampliando sus vidas y su horizonte para que puedan participar justamente y sobre todo aportar desde su profesionalidad, desde su disposición, desde su corazón, todo lo que implica esta organización de la Jornada Mundial de la Juventud porque Panamá abre sus brazos a todo el mundo y a todos los jóvenes en especial. Bien, con esta información vamos a hacer un enlace hasta la Arquidiócesis de Panamá al inicio del noticiero. Les habíamos comentado que nuestro compañero Augusto se encuentra desde la Arquidiócesis porque hay una conferencia de prensa con un anuncio muy importante para la JMJ. Adelante, Augusto. ¿Qué tal amigos televidentes de FTV, el canal de la Misericordia, el canal de la JMJ 2019? Nos encontramos en este momento aquí en la Arquidiócesis de Panamá, en la Curia Metropolitana. Vamos a tener para ustedes información muy especial, muy importante. Vamos a tener una grata sorpresa para todos ustedes. De manera que continúen en sintonía de esta transmisión aquí justamente en el noticiero FTV Diario Iglesia en Camino. Continúen en sintonía del canal de la Misericordia. Bien, de esta manera vamos a realizar una pausa y al volver vamos a continuar con más información aquí en FTV Diario Iglesia en Camino. Gracias por ver el video. Estamos de regreso con más información en FTV Diario Iglesia en Camino. En el Vaticano se ha realizado una reunión con los líderes de Cáritas para intercambiar experiencias de cómo afrontar la situación de los refugiados a nivel mundial. Veamos. Según la Agencia de Refugiados de la ONU, unas 65 millones de personas han tenido que huir de sus hogares en todo el mundo, lo que ha provocado el mayor número de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial. De ellos, 21 millones son refugiados y más de la mitad tienen menos de 18 años. Durante esta reunión en el Vaticano, los líderes de Cáritas de todo el mundo intercambiaron experiencias sobre cómo afrontar esta emergencia. La Iglesia, especialmente a través de Cáritas, muestra al mundo que Dios ama a todos. Un refugiado es un ser humano. No le preguntas de dónde vienen y cuál es su religión. Estamos ante un hermano o hermana que sufre. Y el amor de Dios es para todos. Es absolutamente necesario volver a hablar de la cultura cristiana en la que se apoya nuestra cultura europea. Hay una cultura cristiana viva en Europa y se manifiesta en estas situaciones. Luc van Loi dice que en su propia ciudad, en Bruselas, ve directamente la integración de los refugiados y la apertura de muchos ciudadanos para incluirlos en la sociedad. Veo refugiados que encuentran trabajo. Veo personas muy inteligentes de Siria que se sienten en casa en mi ciudad y veo que la gente los respeta. Veo médicos sirios que hacen mucho por los belgas. Esto es lo más importante. Por supuesto que hay muchos otros que no han encontrado todavía un lugar donde vivir. Pero cuando veo que tantos se han integrado y son aceptados y respetados, veo que eso es lo que la cultura cristiana puede hacer en Europa. Aunque los refugiados necesitan ayudas materiales, el cardenal Luis Antonio Tagle recuerda que necesitan también experimentar la caridad cristiana. Cuando los refugiados ven que les apoyan o al menos se sienten queridos, considerados o apreciados, todo esto vale más que la comida o que el agua que les das, aunque también sean necesidades básicas. El amor sana y afirma la dignidad de la persona humana. Manifestarles aprecio puede ser escuchar sus historias, invitarles a una fiesta o ayudarles mientras se integran en su nuevo hogar. Ya sea en Europa o en otras partes del mundo. Importante mensaje. La verdad que todos tenemos una misión de acudir al que más lo necesita. Y bueno, el Papa Francisco visitará en el mes de septiembre el país hermano Colombia. Aún están abiertas las inscripciones para los jóvenes que quieran participar de este especial encuentro con el Santo Padre. ¿Quieren ser esperanza para el futuro o no? ¡Sí! ¡Seguro! Con dos condiciones. No, no hay que pagar la entrada. La primera condición es tener memoria. Preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi historia. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. Segunda condición, para el futuro soy esperanza. Y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que ser en el presente? Tener coraje, tener coraje, ser valiente, ser valiente, no asustarse. El equipo organizador de la visita del Papa Francisco a Colombia anunció que quedan pocas semanas para culminar el proceso de inscripción para quienes quieran participar en el Encuentro de los Jóvenes con el Santo Padre el 7 de septiembre en Bogotá. El padre Carlos Jiménez, coordinador del Encuentro de Jóvenes con el Papa Francisco en la Plaza de Bolívar de Bogotá, alentó a los jóvenes que quienes quieran sumarse a enviar prontamente un correo electrónico a jóvenesconelpapa.org.co pues el proceso de inscripción se encuentra en las últimas semanas. La condición para participar, explicó, es que los jóvenes tendrán que pasar por un proceso de formación pastoral. El proceso de formación pastoral, señalaron los organizadores, comprenderá temas como el rol de los jóvenes en la Iglesia Católica, quién es y qué hace el Papa Francisco, y la importancia de dar testimonio de Jesús en la vida cotidiana. El padre Jiménez dijo además que dentro de las actividades que se realizarán en el Encuentro con los Jóvenes, está programada una coreografía especial y cantos, por lo que es importante participar en los talleres de preparación. Importante este encuentro que va a tener nuestro país, hermano Colombia, con el Santo Padre en el mes de septiembre. Vamos a realizar una pausa comercial y al volver vamos a continuar con más información aquí en FETV Diario Iglesia en Camino y recuerde que pronto viene la conferencia de prensa por este anuncio especial que se va a estar haciendo de la JMJ en la Arquidiócesis de Panamá. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso con más información aquí en FETV Diario Iglesia en Camino. Vamos a pasar a información porque en Cataluña, España, se denunció a un sacerdote por haber proclamado durante su homilía sus consideraciones morales sobre la homosexualidad. El Día del Orgullo Gay en Madrid, el sacerdote habló sobre el pecado como homosexualidad y el aborto, lo cual provocó que fuera denunciado por el área para la igualdad y trato y no discriminación de las personas LGBT. Vamos a ver un resumen de la homilía que dio el sacerdote ese día por lo cual fue denunciado. ¿No veis ahora a nuestros pastores amenazados? Allí están los homosexuales en Madrid durante toda una semana mostrando sus vergüenzas públicamente y la próxima semana, el viernes, el viernes, el viernes, el domingo vendrán aquí a Barcelona para hacer otro día. ¿Qué dicen los pastores? ¿Qué criterio dan para juzgar la verdad o la mentira de ese tipo? Todos callamos como cuantos. Y es que si no dices nada, tu gente, no digo los que no vienen a misa nunca, no, no, vosotros acabaréis pensando que eso es el que ir. Está bien que eso de ser gay es guay y resulta que no. Que San Pablo en el capítulo 21 de la Cárdena de los Romanos, versículo 7 dice, Abandonando luz natural de la mujer se abrazaron de seros unos con otros, hombres con hombres, cometiendo acciones vergonzosas, recibiendo en su cuerpo el justo pago a su extranjero. Hay alguien aquí que sea más listo que la justa en San Pablo. Es que hemos olvidado que hay un mandamiento, el sexto, que dice, no cometerás actos impuros. Hemos olvidado que la homosexualidad es un pecado gravísimo, porque es contra la naturaleza del ser humano, que está llamando a unirse a su mujer y ser uno de los una sola carne. Y que esos que muestran sus vergüenzas están obrando mal. Pero claro, los que gobiernan han puesto unas leyes según las cuales, el que dice lo contrario, lo aquimillan a montas y hasta lo pueden meter en la cárcel, por delito de odio a los homosexuales y todo el mundo. Mirad, ya tengo demasiados pecados como para además tener el de no decir la verdad. El de no daros un criterio justo para que pudierais lo que sucede. ¿Quién habla del aborto? Del crimen de abominar el aborto. Muy poca gente. Muy poca gente. ¿Por qué es un corrupto? Porque tantos ya se lo han tragado. El aborto forma parte de la sociedad del bienestar. La seguridad social, las pensiones y el aborto. El precio que pagamos por vivir en la sociedad del bienestar, en la sociedad desarrollada, es que si quieres abortas y te lo pagan ellos, con el dinero de todos, de los que vamos a misa también. Deja por eso el aborto de ser un crimen abominable, porque es el asesinato del adolescente no nacido. No, sigue siendo pecado, por mucho que sea leal. Y sigue siendo pecado ser homosexual, por mucho que lo promueven los poderes públicos. Sigue siendo pecado. Y luego un día vendrán los mojos de escuadra y esposarán a todos los curas que digamos la verdad y nos llevarán a presidio. Y así demostrarán que vamos hacia una dictadura en la que no se permitiera ninguna discrepancia. Pero lo dice el Señor. Quien salga por mí delante de los hombres, yo también saldré por él. El que dé la cara por mí delante de los hombres, yo la daré por él. O es que nos hemos de avergonzar de la verdad en nuestro Evangelio, nos hemos de avergonzar de los mandamientos de Dios para contentar al mundo, para que en día del juicio final, el Señor nos vomite de la boca. Ahora, me parece que se abre una eternidad delante de cada uno de nosotros. Una eternidad feliz, si hemos obrado el bien y cumplido los mandamientos. O una eternidad desgraciada, si por nuestra cobardía no hemos vivido en la verdad. El apóstol San Pedro no se merece esos cristianos flojos, esos cristianos de guardarropía, cobardes y acomplejados, que caigan para no tener follones. ¿Por qué está Jesucristo en la cruz? Porque tuvo un follón muy, pero que muy gordo, y está en la cruz. Y muriendo destruye la muerte, y resucitando la vida eterna cuando os creen en él. ¿Queréis la vida eterna? ¿Os hay que subir a la cruz con Cristo? ¿Queréis la vida eterna? Hay que vivir en la verdad, y dar testimonio de la verdad delante de este mundo podrido y pervertido. Somos luz del mundo y sal de la tierra, y la sal debe salar y la luz debe alumbrar, porque si los que tenemos que ser luz, no somos luz, qué grande es entonces la oscuridad. El apóstol Pedro y Pablo fueron testigos de esa verdad, y por ella derramaron su sangre. Si no estamos dispuestos a jugarnos algo por ser fieles a Cristo, estamos muy lejos de él. Que el Señor fortalezca nuestro corazón, para que viviendo en el bien y la verdad, seamos hallados un día dignos de participar en el banquete. Bien, y una vez analizada las palabras de este sacerdote, ¿verdad? Se declaró de que no se le podía acusar de nada, ya que estaba en su derecho de libertad de expresión, según su opinión e ideología de esta persona. Por lo tanto, se procedió a cerrar y archivar este expediente. Todo esto es lo que está pasando con la ideología de género en Madrid. Ahora vamos a hacer conexión con nuestros amigos, que se encuentran desde la arquidiócesis de Panamá, con la conferencia de prensa, y este mensaje tan importante sobre la Jornada Mundial de la Juventud. Nos acompañan Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo metropolitano y presidente de la Conferencia Episcopal Panameña. El padre Rómulo Aguilar, coordinador general del Comité Organizador Local de la Jornada Mundial de la Juventud 2019. El licenciado Víctor Chan, secretario ejecutivo del Comité Organizador Local de la JMJ Panamá 2019. El licenciado Luis Ponce Gil, director de logística del Comité Organizador Local. El comisionado Domingo Espitia, jefe de planeamiento de la Dirección Nacional de Operaciones de la Policía Nacional. Y las jóvenes Carla Polo y María Gómez, quienes nos darán su testimonio de participación en las jornadas de la Mundial de la Juventud de los años anteriores. Esta conferencia, que tiene como propósito la confirmación del lugar oficial de los actos centrales de la JMJ, sabemos que esta jornada tiene como lema He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en ese contexto, bajo ese lema, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta hace uso de la palabra. Muy buenos días a todos, queridos medios de comunicación. Gracias por acudir a esta llamada que le hacemos para confirmar esta gran noticia esperada, ya confirmarla de manera oficial, donde va a ser la próxima sede, donde vamos a reunir a los miles de jóvenes del mundo entero. Y antes de confirmar el lugar, yo creo que no podemos perder la dimensión del evento y del gran privilegio que como iglesia y como país tenemos al haber sido elegido por el Papa Francisco para que Panamá en el 2019 se pueda convertir en la sede de la juventud mundial. Y no solo en la sede. Es que de Panamá, de este pequeño país como María, al decir sí, vamos también a suscitar la buena nueva y las esperanzas. Porque de Panamá tenemos que comprender, se va a divulgar la buena nueva a los jóvenes, acabado también el sínodo que estaremos celebrando el próximo año en el 2018 y donde el Papa Francisco aquí en Panamá dirá al mundo y a la iglesia cuáles son las opciones, cuáles son nuestros derechos y el trabajo que nosotros tenemos que realizar con nuestra juventud. Por eso ya oficialmente, no solo para Panamá, sino también para el mundo entero, vamos a anunciar al mundo que el sitio elegido para los actos centrales de este encuentro mundial de la juventud será en la cinta costera 1. y es importante destacar cómo hemos llegado después de un año que se proclamó que Panamá era la sede. Hemos estado generando consultas en las diversas conferencias episcopales del mundo entero. Le hemos presentado varios posibles lugares y la mayoría ha coincidido que la opción más que se acerca más a lo que se ha estado realizando en la jornada mundial es la cinta costera. No podemos olvidar y lo hemos dicho, si algo queremos hacer es que esta jornada es escuchar el parecer y el sentir de los jóvenes. Nosotros los que ya sumamos un poco de años podemos mirar las cosas de una manera distinta. El joven lo quiere responder de los jóvenes para los jóvenes. Entonces, uno de los elementos que hemos tomado en cuenta para decir el lugar es la consulta que se ha hecho a las grandes conferencias episcopales. También tenemos que decirlo la apreciación que para nosotros fue muy importante también de la evaluación de la Gerdamería del Vaticano cuyos especialistas también nos han dicho que que ese lugar es apto que garantiza también la seguridad de los jóvenes que van a asistir allí pero sobre todo la seguridad del Santo Padre de la misma forma que cumple con los requerimientos que el Papa nos ha dicho y ha insistido que sea algo sencillo el lugar y lo que ahí vamos a realizar. Los principales aspectos que se tomaron en cuenta para la decisión también en el primer análisis fue la capacidad para albergar a los peregrinos en los actos centrales la adecuada cantidad de accesos la administración de emergencia la gestión con los residentes este trabajo también se ha llevado a cabo con la asesoría de especialistas y empresas que están prestando un servicio de manera voluntaria y anónima para un mejor desempeño al momento del análisis y la selección de la sede oficial el comité organizador local de la jornada mundial de la juventud nos estamos preparando para recibir en la cinta costera un promedio de trescientos setenta y cinco mil peregrinos inscritos tanto nacionales como internacionales para quienes no participen como peregrinos oficiales también se estará habilitando espacios complementarios dentro y fuera de la cinta costera como se ha hecho en todas las jornadas mundiales porque no podemos olvidar el encuentro principal es el encuentro del papa con los jóvenes nadie queda excluido pero el papa viene a encontrarse con la juventud del mundo los demás estaremos también reubicándolos en sitios muy específicos y gracias a Dios desde Juan Pablo II tenemos un mecanismo que nos permite ver al papa al menos a cincuenta o veinticinco metros que es el papa móvil ¿verdad? y el papa móvil estará recogiendo para que después con los medios las pantallas podamos entonces poder meternos en el espíritu porque no nos podemos olvidar y esto hay que decirlo ninguna jornada todo el mundo puede tener una visión directa del papa por eso la tecnología aquí como en las demás jornadas anteriores nos ayuda porque al final lo importante es eso que se da entre los jóvenes el poder decir yo he estado en la jornada mundial de la juventud dos mil diecinueve en Panamá y esa experiencia no se la quita nadie ¿verdad? y esto yo creo que tenemos que tenerlo también bien claro sobre también las sedes y sé que que bueno en la libertad de los hijos de Dios van a haber opiniones para todos bienvenidas las opiniones la sede ya está decidida pero también yo sí le pido a los panameños dos cosas de verdad asumamos este encuentro como un encuentro de país es la gran oportunidad que como panameños tenemos de ser luz para el mundo en ese mandar ese mensaje positivo y esperanzador a la juventud mundial y aquí entre panameños nos entendemos yo solo pido a todos yo sé que hay gente a favor en contra y hay gente neutral ¿verdad? yo creo que la jornada lo que ella es con todo el trabajo que estamos haciendo lo podemos juzgar a partir del 31 de enero del 2019 haz la prueba y verás que bueno es el señor es lo que yo los invito a todos los panameños hagamos la prueba y veremos que bueno es el señor cuando veamos estas oleadas de jóvenes por todo el lado diciéndonos vale la pena tener proyectos en la vida y vale la pena seguir ilusionando nuevamente ya ahora sí confirmado oficialmente podemos decirle no a panamá porque no podemos olvidar panamá solo es la excusa para reunir a los jóvenes esta jornada es de la juventud mundial y a la juventud que hoy está también uniéndose a nosotros a través de los diversos redes sociales podemos decir y ya se pueden meter en google para que vean donde va a ser la jornada será la sede la cinta costera del 22 al 27 de enero el 27 de enero del 2019 en los actos centrales en la cinta costera así que nuevamente agradecer a ustedes queridos medios de comunicación social agradecemos a monseñor jose domingo gulloa arzobispo de panamá por sus palabras sabemos que las primeras inquietudes que surgen tienen que ver con la logística y para eso tenemos en la mesa principal al licenciado luis ponce quien nos va a orientar un poco en cuanto al tema logístico específicamente en la cinta costera para esta fecha adelante luis bien bien buenas buenas tardes a todos a nivel logístico hemos considerado a través de un análisis con diferentes apoyos de empresas profesionales diferentes aspectos entre lo que mencionaba monseñor una de las cosas más importantes era tener claridad sobre la capacidad de cada uno de los espacios para albergar a los peregrinos en cada una de las actividades que vamos a tener adicional a eso también se considera la cantidad de accesos disponibles para poder gestionar los temas de emergencia los temas referentes a los a los residentes que se van que están dentro del área en la cual hemos elegido ahora vamos a iniciar un nuevo proceso junto con el equipo del estado en profundizar cada una de las necesidades que tenemos en las áreas y comenzar a dibujar la mejor forma de facilitar la experiencia de JMJ en lo que va a ser cinta costera las conferencias espicopales más fuertes del mundo han dado un sí positivo a esta experiencia lo están comparando mucho con la experiencia de otras jornadas y consideran que ha sido uno de los mejores espacios por lo que visualmente el país le presenta con el paisajismo que tiene la cinta costera y también con los contrastes que tiene una ciudad moderna y una ciudad como casco antiguo nuestra segunda ciudad en Panamá a nivel logístico también estamos considerando los temas de transportes los temas de salud los temas de seguridad que lo está ejecutando el equipo del estado nosotros estamos preparando lo que son las necesidades basado en la información que nos están suministrando las conferencias espicopales de los periodos que van a alocar y en función de esa información estamos preparando los planes de ejecución para poder ejecutar de la mejor forma y dejarles la mejor experiencia de jornada en lo que va a ser Panamá 2019 Carla Polo y María Gómez son dos jóvenes que han participado en las jornadas mundiales anteriores de los miles que han ido de Panamá y podrían resumirnos un poco qué pasa con un joven en las sedes oficiales qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen bueno los jóvenes principalmente luego de la catequesis se trasladan a lo que es los eventos centrales con el Papa y con los demás jóvenes de todo el mundo cabe destacar que si tienen alguna preocupación de que por ser cinta costera esto no es como un carnaval sino realmente es una fiesta de juventud representando la alegría de Cristo hacia todos los jóvenes siempre van a respetar los espacios totales áreas verdes como los lugares donde se van a depositar la basura ¿por qué? porque los peregrinos vienen a acoger aquí en este país están es acogidos no se van a encontrar como extraños sino que simplemente se van a encontrar de tal manera de que el país se convierte como su casa se convierte como su propio país por eso es que ellos van a estar cuidando como experiencia propia en los eventos centrales todos vamos caminando pero se siente una gran alegría se siente una gran festividad de poder tener compartir de que cuán universal es la iglesia y de que como experiencia también esto es una jornada mariana cuando el ángel le proporciona el mensaje a nuestra Virgen María ella se turbó pero a sí mismo se puso en camino Panamá es pequeñita pero está siendo bendecida ¿por qué? porque la jornada va a ser un momento de esperanza y no solo para el país sino para toda la juventud de género María es muy importante destacar también de que los jóvenes que vienen de la jornada mundial en la juventud y lo podemos decir como peregrinas que hemos participado previamente son jóvenes que están formados casi un año anteriormente en sus respectivas parroquias en sus países y tienen una va en la mayoría por su párroco para asistir a la jornada entonces no tenemos que preocuparnos por recibir jóvenes de que pueden causar algún estrago porque al contrario son jóvenes formados que vienen con esas ganas de compartir su fe de también tener esa experiencia multicultural dentro de otro país que los está cogiendo y como lo está cogiendo ellos como jóvenes van a recibir ese acogimiento de forma amable y por ende van a cuidar mucho no solamente se trata la parte espiritual o del encuentro con el Papa sino también la parte cultural y muy importante los valores cívicos que podemos ver presentes en los jóvenes que van a asistir porque nosotras cuando asistimos a otros países de esa misma forma se nos inculcó aquí durante las formaciones del respeto a toda la propiedad de otros países y enfocarnos en conocer su cultura y también en poder intercambiar todo ese tipo de experiencias porque al final venimos de distintos países distintas lenguas pero es una misma fe y es un mismo comportamiento pues que vamos a expresar como jóvenes cristianos que somos a continuación compartirá con nosotros el comisionado Domingo Espitia jefe de planeamiento de la Dirección Nacional de Operaciones de la Policía para darnos algunos detalles importantes sobre la ubicación Buenas tardes es importante indicarles que el Estado Panameño está preparado para asumir la seguridad y las emergencias que requieran todos los nacionales peregrinos inscritos y turistas que asistan a las diferentes actividades que se desarrollen en la Ordena Mundial de la Juventud de igual forma el Estado Panameño dará todos los recursos que necesite el Comité de la Organización Local de la Iglesia Católica para que se desarrolle de buena forma la Ordena Mundial de la Juventud aquí en nuestro país con relación a los aspectos de seguridad y de emergencia en estos momentos junto al COOL la Dirección Ejecutiva de Apoyo está desarrollando la fase de planificación que posteriormente a través de la Iglesia Católica se le estará indicando a cada uno de ustedes cómo vamos a desarrollar esa seguridad que sé que están interesados en saber para brindarle esa tranquilidad al ciudadano panameño de igual forma seguiremos brindándole la seguridad durante la Jornada Mundial de la Juventud a todos los ciudadanos que residen en el territorio nacional y a los que estén de paso por nuestro país para garantizar que su estadía en el país mientras se desarrolle la Jornada Mundial sea el mejor beneficio para ustedes y sea exitoso para todos como país agradecemos a la mesa principal por estas luces ahora abrimos el periodo de preguntas y respuestas hay dos jóvenes con micrófonos que van a estarles proporcionando la posibilidad de preguntar le agradecemos que se identifiquen nombre y medio de cada uno Carol Carol Buenas tardes Viola Guevara de Telemetro reporta para ampliar un poquito los tipos de actos que se realizarán en la cinta 1 si habrá otra sede una segunda sede y cuáles son nuestros otros puntos complementarios aparte de la cinta costera 1 y en materia de seguridad para que nos amplíe un poquito la estrategia cuántas unidades y entiendo que se firmó como una carta de alerta por parte del presidente que tiene que ver con el tema de seguridad y emergencia las sedes si existirán otras sedes complementarias para el encuentro con jóvenes cuando hablamos de sedes central son específicamente los encuentros con el Santo Padre el primer encuentro del Papa con la juventud será el día jueves luego el viernes tendremos el diacrucis y el sábado en la noche tendremos esa vigilia de adoración que nos va a preparar para la misa de envío del domingo entonces estos son los cuatro aspectos y también tenemos que decir los tiempos de de estos encuentros son en tiempos muy específicos el primer encuentro del jueves el viernes el sábado y el domingo estos son los principales si va a existir otros lugares donde después los jóvenes van a tener el momento de conciertos de charlas pero ahí está específicamente los actos centrales del encuentro con el santo padre ya 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 están de esta manera ha culminado la conferencia de prensa en la arquidiócesis de Panamá donde se ha hecho oficial el anuncio de donde será la jornada mundial de la juventud y es en la cinta costera le agradecemos a ustedes por mantenerse en sintonía de nuestro noticiero FTV diario Iglesia en Camino el día de mañana vamos a tener más información para usted que tenga una muy buena tarde